y regresamos aquí a Voces Ciudadanas y de verdad les quiero decir que es un honor para todo este equipo para KW pues recibir a Mauricio a Mauricio González presidente de la fundación Michu y Mau una fundación que ustedes en algún momento han escuchado y pues lo hemos platicado hemos platicado lo que se puede hacer creyendo en el amor y bueno que reflexionando y viendo los antecedentes se pueden lograr muchas muchas cosas de verdad gracias Mauricio por estar aquí con nosotros un honor muchísimas gracias José Luis para para mí es un honor también que nos invites y poder compartir con ustedes todo lo que hacemos en la fundación Michu y Mau fundación Michu y Mau cuéntame Michu era mi esposa en paz descanse y Mau mi hijo hace ya 16 años un accidente en tu casa un cortocircuito y y pierde Michu la vida ahí salvando la vida de de dos de mis hijos ella se intoxica ya no puede salir y y Mauri pierde la vida por por no recibir atención oportuna y de calidad ¿no? esa es la realidad este y ahí es cuando nace la fundación Michu y Mau con los esfuerzos este tremendos de Virginia que es una incansable del tema ¿quién es Virginia? Virginia Sendil es mi mi querida suegra ex-suegra yo ya me volvía a casar pero este es la que dirige y la que preside la fundación a todas luces cuando te te explico cuando estamos nosotros aquí en México en terapia intensiva este muy delicado Mauricio este nos dicen que hay un hospital en Estados Unidos y que es gratuito para niños que es el hospital de los Shriners Galveston que está en Texas en Texas y que era gratis y bueno yo agoté mi seguro médico aquí en 12 días agotamos 2 millones 400 mil pesos y y dije bueno si aquí en México no puedo controlar esto en Estados Unidos menos ¿no? pero bueno que era gratis llegamos a Estados Unidos y yo quiero decirte que si Dios existe está en ese hospital no sabes que atención no sabes que maravilla Camila mi hija con el 35% del cuerpo quemado la beso y es una princesa que nos quedó muy bien Mauri muere en Estados Unidos y le hacen la autopsia y nos entregan la autopsia y y venían más de 40 errores que no se deben de hacer con un niño quemado y quedamos muy dolidos quedamos muy sentidos y dijimos bueno que que a ningún otro niño mexicano le pase esto no pensamos nunca en realmente en hacer una fundación pero dijimos que nadie sufra o sea si hay este hospital maravilloso y es gratis vamos a vamos a hacer que la gente sepa que esto existe que no le pase lo que a nosotros y así es como nace Mishuimau Mishuimau nace del dolor del sufrimiento este quiero decirte que hoy día llevamos trasladados en situaciones críticas a más de 1500 niños 1500 niños que sufren algo similar y llegan a tiempo que esto es importante nada más trasladamos a los niños quemados graves que no se pueden salvar en nuestro país un niño que se va a salvar en México para qué lo llevamos allá ahora para que te des una idea este nosotros trasladamos a más de 110 niños al año y estos niños cuestan le cuestan al hospital americano cerca de 900 millones de pesos al año eso es casi dos veces el teletón para que te des una idea del impacto que esto genera hoy día cuando yo estuve con Camila este en el 97 nadie hablaba español hoy día parece una sucursal de la Secretaría de Salud todos tienen que hablar español porque aparte llegan niños mexicanos pero que no hablan español indígenas yo he estado en el hospital y están los niñitos indígenas que no te entienden lo que les dices y es una maravilla la verdad es una atención maravillosa es muy costoso para un niño con el 80% del cuerpo quemado su curación todo su tratamiento hasta que se rehabilite porque va creciendo en estas cirugías y no es nada más el tratamiento por la emergencia todas las secuelas hasta que termina de crecer cuesta cerca de 800 mil dólares un tratamiento de un niño un solo tratamiento sí entonces la verdad es que pues mira el por qué murieron Micho y Mao no lo vamos a entender nunca pero el para qué están estas más de 1500 vidas reales salvadas y eso este mira el dolor no nos lo va a quitar ni Dios pero la gratificación de colaborar en esta cantidad de vidas salvadas es maravillosa te tengo que expresar porque digo me pongo chinito por lo que pues se transmite o sea por verte porque mira estaba pensando normalmente de una tragedia viene el enojo la reclamación el decir qué puedo hacer voy a reclamar voy a quejarme con las autoridades voy a decir quién fue el que hizo esto el otro cuéntame si tiene que haber algo especial dinos al auditorio a mí en lo personal después de esta tragedia reaccionar de manera constructiva a pesar de ese dolor que mencionas por qué o por qué algunos sí otros no qué se tiene que hacer mira la verdad es que yo quisiera si supiera decirte qué se tiene que hacer daría unas consultas que no te alcanzaría es bien difícil decirte qué se tiene que hacer yo lo que te puedo decir en mi experiencia personal es que yo como lo lo he permeado es que bueno si mi hijo y mi señora no tuvieron no tienen la oportunidad que estoy yo teniendo siempre estoy pensando eso yo sí la voy a aprovechar doy gracias a Dios todo el día no me quejo de nada tiro para adelante vivo intensamente soy feliz trato de ser feliz y en eso se te va se te va volviendo un músculo cuando lo empecé hace muchos años siéndolo conscientemente y hoy día te digo que vivo pleno no me quejo de nada este me duele me duele mucho el no tener a a mis seres este queridos cerca pero no me quejo de nada y la verdad las gracias a Dios dijiste doy gracias a Dios todos los días todos los días doy gracias por un amanecer por ver el cielo por poder trabajar por estar con salud por poder vivir yo le digo siempre a mis demás hijos y a la juventud cuando tengo oportunidad bueno si Mauricio hubiera tenido un día más como lo hubiera gastado no se estaría quejando como tú y eso yo lo pienso todo el tiempo igual mi esposa que era una mujer maravillosa y ella no tuvo la oportunidad y yo sí bueno yo no la voy a desaprovechar nunca y la verdad es que ahí es donde me estaciono porque el dolor ese hay que aprender a vivir con él nada más y acomodarlo ese no se al menos ya pasaron muchos años y ese no se quita ¿cuántos años ya lo habías hecho? fíjate del 97 acá son 16 16 años y todos los días agradece a Dios todos los días llegó un momento sufriste esta tragedia después vino la pérdida de otro hijo en un accidente pero es que ahí ¿cómo vuelves a comprender ese hecho? mira es dificilísimo yo la verdad es que después del primer accidente José Luis yo dije bueno yo ya pagué yo no sé qué hice en mi otra vida pero yo ya pagué con la vida de mi esposa y de mi hijo a mí no me vuelve a pasar nada y estaba en una lancha en el cumpleaños de mi hijo Lorenzo de 12 años hijo de Michui mío y y se me resbala se me cae de la lancha y ya nunca lo encontré una cosa terrible o sea algo indescriptible un dolor bárbaro otro accidente este y con mucho dolor la verdad es que el dolor ese todavía no 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 me repongo pero otra vez regresando acudiendo a mi sentido común y y a lo que había experimentado con el primer accidente lo mismo la verdad es que y hoy me doy cuenta que no estoy libre de no estoy exento de nada o sea tengo tengo más hijos este es es una historia muy larga tengo más hijos y no estoy exento de que algo les pueda pasar a ellos o a mí pero bueno eres una persona que día a día supongo que pides a Dios la gracia que tienes de continuar de esta fundación que bueno ha dado a muchísima gente pues esa tranquilidad que a lo mejor necesitaste en ese momento no la gente los papás que tienen un accidente iban a trasladar a sus hijos ellos también viajan con su hijo si sin duda tiene que ir tiene que ir un adulto con el menor muchas veces los papás mueren en el accidente ha habido casos donde se va un trabajador social del DIF vamos acompañando al niño porque no los podemos mandar solos la embajada americana nos trabaja 24 horas al día este y nos dan un fax waiver entra el niño con un adulto a Estados Unidos y y duran entre 30 y 100 o 120 días en Estados Unidos en su tratamiento ¿cómo subsiste la fundación? la fundación subsiste de 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 un trabajo arduo que hacemos todos los días este procurando fondos realizando eventos y con los gobiernos de los estados no todos cooperan ok no todos cooperan pero la primera llamada es al secretario de salud ok tienes un niño quemado en la sierra está muy grave puede morir necesitamos tu apoyo y viene ese apoyo y se mantiene la fundación a través de donativos si a través de donativos gubernamentales y también particulares y particulares básicamente de 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 particulares wow que que increíble nosotros lo que pagamos es el traslado porque el tratamiento lo pagan en estados unidos moricio bueno hablamos de algo de un testimonio que la verdad dice por ahí san pablo que si las palabras que le da a 10 mil personas con uno que transforme valió la pena haber nacido has transformado a mucha gente con esta fundación con la labor de todos pero ya me transformaste a mí también de escucharte y de ser un ejemplo para salir adelante yo voy a hacer un programa especial para hablar de la fundación te parece ahora que vamos a estar una hora ahorita nos tenemos que ir porque fue bueno ya se nos fue el tiempo pero vamos a un programa especial y vamos a la fundación vamos a caminar encantado vamos a dar principios para que todo esto pueda trascender más te parece con muchísimo gusto de verdad mira estoy chinito te agradezco te agradezco es el que haya estado aquí con nosotros creo que los que están aquí presentes nos vamos con una reflexión muy grande muchísimas gracias te agradezco te agradezco que Dios te siga bendiciendo gracias amigos después de esto lo único que les puedo decir es que de verdad vivan con intensidad cada momento la actitud es el aroma del alma demos gracias a Dios como hoy Dios o como hoy yo doy gracias a Dios de poder haber compartido con ustedes este testimonio que Dios los bendiga y gracias y buenas noches buenas noches una voz que me llama voy a subir la montaña y estar